Hola, la llave de hoy es habla poco de tu pasado, intensamente de tu presente y apasionadamente de tu futuro Todos los seres humanos hemos fallado, hemos cometido errores El problema está en que ese error del pasado es un estorbo para ti, que ese error del pasado es una tumba para ti Yo quiero hablar a tu corazón, a tu espíritu, a tu entendimiento Dios es un Dios de oportunidades y nadie puede juzgarte, ni señalarte, ni nadie tiene el poder de estorbarte Porque si Dios te perdonó, Dios te restauró, Dios puso autopista frente de ti para que corras, cumplas metas y avances en la vida Quiero recordarte lo que dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 De modo que el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y Cristo hace todas las cosas nuevas ¿Cuál es tu argumento? Habla hoy bien de tu presente y de tu futuro Tú no eres lo que dice la gente, tú eres lo que Dios habla de ti Así que anímate porque esta semana será extraordinaria ¡Gracias! Subtitulado por Tf4